Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo, si le hablo mal se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que estás haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Es seguro que se le explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme, loca por conocerme solo piensa en ese día Para mi fotografía es lo que le daña la mente, con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre, me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente, es que al igual que ella también piensa en ese día Alex, sí Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me lo puedo imaginar, y ya me lo puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita, su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo, si le hablo mal se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Es seguro que se lo explicaría ¿Qué le gustó cuando ella me llama? Cuando me habla, travesura en la cama Con el voz de deseo, hasta me ya vieron Que su fantasía, era cumplir la mía Poco a poco relata, lo que le pasa en su casa Debajo, de su sábana escondía De como lo prefería, con pregunta insistía Hasta que en su juego me envolvía Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero yo le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que estás haciendo, si le hablo mal se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que estás haciendo, y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? Es seguro que se lo explicaría Fanática de lo sensual Y al mirar mi fotografía se pone intranquila Y ya, y ya me la puedo imaginar